Bienvenidos a nuestro diccionario musical, queridos pianófilos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de compás. ¿Qué es el compás? El compás es, digamos, la subdivisión que se va dando en una pieza musical. Hemos hablado del ritmo, ¿no? Y si no, está por acá. Que el ritmo habla de la repetición. O sea que, digamos, que cuando vos tenés una célula rítmica, generalmente en una obra musical normal es la misma, salvo que estés hablando de constructivismo o esas cosas. Entonces, si vos tenés una estructura rítmica que se va repitiendo, aunque la melodía vaya derivando, aunque la armonía vaya derivando, es probable que haya un patrón rítmico que se repite. Y, a su vez, dentro de esas repeticiones hay cambios que se van dando como siempre en el mismo lugar. O sea, una melodía es raro que divague, sino que va teniendo como ciclos. Dentro de ese ciclo va buscando sus... muchas palabras. Te lo muestro en... yo toco esto, por ejemplo. Ahí estoy tocando una melodía que va a estar en tres tiempos. Vos fíjate, yo te tocaré así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí tengo un tres. Entonces yo te hago así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entonces, digamos que cada tres de estos tiempos sucede algo, sucede algo. Entonces, el compás sería la división entre una célula y otra de este aspecto rítmico. Las células más comunes pueden ser de tres tiempos, como el tres cuartos, que se estoy poniendo acá. Un, dos, tres. Cuatro cuartos, que en vez de ser tres, sería un, dos, tres, cuatro. Un, y se repite cada cuatro tiempos, como por ejemplo... Un, dos, tres. Un. ¿Ves? O sea que es un, dos, tres. Y después tenés seis por ocho, que es un, dos, tres. Un, dos, tres. Pero bueno, eso ya sería para hablar de armaduras de clave, ¿no? Que serían tres corcheas, son seis tiempos. Bueno, seis, ocho son las corcheas, seis son la cantidad de ellas. ¿Se complica? Claro que no, pero claro, hay que tomar clases de música. El diccionario solamente te dice qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. Así que le das like al video. Te suscribís al canal. Si podés, me apoyás en Patreon y acá te voy a dejar completito nuestro diccionario musical. Arrivederci.